¿Qué es la mujer que se preocupa en su carrera profesional? Claro, esto nos pone un dilema en el de la promoción ocupacional o en el coste personal y familiar que todo ello puede suponer. Entonces, si todo esto además lo marcamos, una cultura organizacional del presentismo en la cual la idea del éxito es puramente masculina, nos dificulta sobremanera la llegada a esos puestos directivos. No se han feminizado los espacios, no se ha feminizado la cultura corporativa, ni tampoco hemos tenido lugar para reflexionar sobre nuestra idea de éxito o nuestro modo de trabajo.